Símbolo del enneagrama. Vamos a fortalecernos todos para que no nos debiliten, en este caso de los símbolos, ni los números ni las letras. Las letras nos debilitan más. Vamos a quitar toda la debilidad que tienen para nosotros la palabra escrita. Vamos a quitar a todos los ancestros que no sabían leer y escribir, todas esas vidas que no podíamos, por ejemplo, quisimos explicarle algo a alguien y no nos salían las palabras. Todo ese tipo de experiencias las vamos a resetear, a limpiar, para que la palabra escrita sea igual que si la escuchamos, la decimos, la leemos, vamos a nivelar la palabra escrita en todos nosotros, y vamos a nivelar la palabra con el número y el número con la palabra. Y vamos a hacer una tríada ahí, palabra, número y símbolo. Para que no digamos, ¡ay no, esto como tiene una forma rara! Esto es un símbolo. Esto sí es un símbolo. La palabra es lo mismo. Y si no, miren, ¿cómo era el del agua? El que pone las... No me sale ahora la palabra. Ese que agarra, ponía papelitos, todo eso con el nombre, una palabra de odio, lo que sea, odio, amor, y después te congelaba. Mastaru Emoto. Cogelaba ese hielo, esa agua, y vieron las formas feas. ¿Lo han visto alguna vez de eso? Mastaru Emoto. Yo me he abogado el nombre, si se acuerdan de un buen nombre, lo ponen por favor en el chat para los que no, porque a mí no me salen, no recuerdo. Bueno, entonces, imagínense que por ejemplo, si para usted es valioso solamente lo gráfico, ustedes se olvidan que la palabra tiene valor, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, o por ejemplo, alguien te dice, te voy a maldecir, y te hace un coso así, me hizo un gesto de maldecir, porque ahí me lo hizo y me asusté, y es lo mismo, si te está diciendo, me lo hizo, te maldigo, es lo mismo, entiéndelo o no. Porque para uno, a lo mejor, eso que hizo con la mano te dio más miedo, pero es exactamente lo mismo. Puse, lo llevé al extremo para que vos veas, que claro que te hace más, ¿no? O si ves un, por ejemplo, vas por ahí y ves una forma rara, así, ¿qué es esto? Pero es lo mismo, el símbolo puede estar en un número, en un gráfico, en una palabra, el contenido es otra cosa, vamos a nivelarlo. Bien, símbolos del enneagrama. Cuando hablamos de enneagrama, a partir de ahora estamos hablando de nosotros. Nosotros. Cada uno de nosotros, ¿sí? Todo esto está representado en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Entonces, tenemos un círculo, tenemos acá un triángulo, tenemos la hexada, que es este cosito que está acá. ¿Ven acá? Estos tres van a formar el enneagrama. Esto no es casual. Masaru Emoto, gracias Juan, el mensaje del agua. Bueno, para los que vayan a buscar eso, ¿sí? Bien, entonces, el enneagrama está formado por estos tres símbolos. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos estudiar, y queremos transformar nuestra bioenergía completa, para que vibre lo más alto posible. Para transformar no solamente nuestra vida, sino a nuestro mundo circundante, o en las áreas donde trabajemos podamos expandir esta frecuencia, limpia, fuerte, ¿sí? Tenemos que estar fuerte con esto que está acá. Porque esto es básico. Acá vamos a estar trabajando estructura, no solamente información. Entonces, al estar, vamos a pasarle el trapito, vamos a limpiar la estructura, vamos a conocerla, vamos a ponernos neutrales frente a todo esto que vamos descubriendo, ¿sí? Lo primero es el círculo. Representa la ley del uno, está relacionado a la esencia antes de ser fragmentada. Nosotros antes de ser un individuo. Cada uno de nosotros, ¿sí? Es de donde surgimos y a donde volvemos. No tiene un principio ni un fin concreto, sino que más bien es una secuencia formada por múltiples puntos unidos entre sí. El círculo simboliza tanto el momento presente, aquí y ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Yo soy alguien, por ejemplo, que no estoy en el aquí y ahora, si estoy pensando, estoy preocupada, estoy molesta por lo que va a pasar, ¿por qué no tener símbolos de agujero? De círculo. Porque te centra en el aquí y ahora, ¿sí? Vamos a, entonces, simboliza el presente y el transcurso temporal, siendo los diversos puntos que lo forman momentos secuenciales del fluido energético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es el aquí y ahora o es el transcurso temporal? Parece que no se entiende. Las dos cosas a la vez. Si alguien sigue toda la línea de Alejandra Casado, ¿sí? Bueno, que Fernando, sobre todo, la ley global convergente, ahí van a ver que por desdoblamiento de nuestro ser, esa percepción por ser desdoblados, nosotros vemos pasado, presente y futuro como si fueran cosas diferentes, pero en realidad es el desdoblamiento el que evaluamos. Ahora, cuando eso está así, en realidad es un círculo, ¿sí? O un punto en el universo. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, acá hay una tríada maravillosa que va a ser puesta en juego recién ahora. Esta tríada es súper importante para seguir un camino de transformación personal todos nosotros. Esta tríada dice, la relación a sí mismo, esa relación que vos tenés con vos. ¿Cómo es? La relación que vos tenés con vos es una cosa, y la relación a la esencia, a ese uno que estábamos hablando, eso que tenemos todos iguales, eso que... ¿Qué te pasa con esa relación? Y la relación a todo lo demás, estas tres aristas se suelen mezclar en todos nosotros, ¿sí? No porque seamos más tontos o no, en todo ser humano se va a mezclar cada vez que discutimos con alguien se mezcla la relación que yo tengo con el otro, con lo que me pasa a mí, ¿por qué? Yo un día me levanté de mal humor, alguien me dijo algo y ya me enojé con el otro. Ustedes van a ver que esto está todo mezclado, ¿sí? Cuando alguien me trata mal, no voy a recordar exactamente que es una esencia igual que yo. Es como que va a surgir otra cosa, entonces. ¿Sí? Vamos a evaluar esta estructura psicológica que tenemos todo el ser humano, pero desde otro lugar, desde un lugar de observador. Entonces, vamos a separar estos tres componentes, separamos la relación que tenemos con uno mismo, de la relación con la esencia, y la relación con la esencia la vamos a separar de la relación consigo misma. Completamente. Vamos a separar la relación de cada uno con sí mismo, de la relación con todo lo demás, y la relación de todo lo demás con la relación a sí mismo. Acá la debilidad más grande es que está mezclada la relación con todo el mundo de la relación con uno mismo. Es como que no sabemos cuando hay una discusión, hay un problema, ¿sí? Lo que sea, no sabemos exactamente si empezó en mí, si le seguí la corriente, dónde se originó, ¿entienden? Uno como que nos cuesta saber de dónde surge algo y no sabés exactamente de dónde, ¿no? ¿Es un espejo? ¿Es un espejo y me está mostrando él? ¿O al revés? O sea, esa es la gran confusión. Entonces vamos a separar todo lo que tiene que ver la relación que tenga que ver con lo que está relacionado con el otro. Porque claro que hay cuestiones que están relacionadas con el otro. Y en ese caso también incumbe el otro. ¿Sí? No es que hay todo yo, todo yo nada más y el otro no importa. No. Nosotros tenemos que poner nuestros límites también en esas relaciones. Entonces, separamos esa relación de la relación de los demás y la relación con todos los demás, si el otro me trata bien, me trata mal, lo que sea, la separo de la relación conmigo misma. Si yo estoy bien conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? No tiene nada que ver que yo discuta o no me lleve bien con los demás. Debería estar aparte al menos, ¿sí? Vamos a separarlo. Y la relación con todo lo demás, vamos a separarlo también de la relación con la esencia. Ida y vuelta. Vamos a quitar las razones que ha mantenido que esto no haya estado está. Vamos a quitar la inestabilidad de eones de tiempo. La vamos a borrar total, completa y permanentemente. Eones de tiempo, los calendarios. Vamos a borrar esa inestabilidad en todos los tipos de calendario que haya en la humanidad. Los conocidos y los que no conocimos también. Vamos a quitar eso de ahí. miren qué cosa rara. Vamos a quitar las cicatrices de nuestro cuerpo. Que cicatrices de nuestro cuerpo cuando nos caímos, nos cortamos, estén haciendo la marca para aprovechar estas debilidades. Vamos a separar todas las cicatrices de nuestro cuerpo de todo esto. La bioenergía es así. Surgen debilidades cuando uno no lo espera. Vamos a corregirlo. Acá dice Dana todo lo que mencionó Cristian se vaya hace poco. Claro. Es la mirada donde queremos tomarlo porque ya les dije es todo lo mismo. Todos los caminos conducen a Roma y eso fue verdad. ¿Sí? Vamos a... Bueno. Vamos a quitar emociones que han quedado acá sobre todo en relación a todo lo demás. Hay emociones que son de los demás y nos siguen debilitando. Vamos a quitar todas las emociones de los demás que venimos acumulando de un pasado lejano. Vamos a quitar todas esas emociones del pasado lejano, del presente lejano y del recuerdo y del recuerdo que tenemos de las personas también. Vamos a separar toda esa emoción. Uh, la veo y me acuerdo cuando le agarró o sea, o sea, ese tipo de cosas. Vamos a separarlo también para que nuestra relación con todo lo que existe sea más fluida. no sea tan trabada, ¿no? Ah, estoy bien, voy, empezamos como, como robot, ¿no? Empezamos a quedarnos como rígidos. No. Vamos a corregir todo eso y vamos a quitar a nivel espiritual que los hijos de nuestros ancestros, los hijos de nuestros ancestros no hayan tenido las posibilidades que tenemos nosotros ahora. Eso pesa en el árbol. Es como el árbol dice, ah, ustedes qué vivos, ahora tienen todo eso, nosotros no podíamos, vamos a quitar todo eso y vamos a formular fortalecerlos a ellos, ¿sí? Vamos a fortalecer en nuestros hijos, nietos y más abajo sobrinos y todos los menores esta tríada fuerte. Médula espinal, sacrocoxis, cola energética, nábulos espinales y craneales y esta tríada esté fuerte si estamos dormidos o si estamos despiertos, ¿sí? ¿cómo se siente? ¿Está bueno? Vamos a seguir avanzando, vamos al otro, son tres. El triángulo equilátero. A ver si yo tengo el enneagrama acá, ¿viene acá? Yo le puse acá en la frente, este es el enneagrama, el que está acá en el medio. Acá van a ver que hay un triángulo, yo voy a marcar, ¿este es el triángulo? ¿Ven este triángulo? Es este. ¿Sí? Hay un triángulo bien en el medio. Ok. Representa la ley del 3. 3, 6, 9, ¿no? Múltiplos. Todos los fenómenos están conformados por tres tipos de fuerzas. Y acá, el doctor Shuen nos daría el ok. ¿Sí? Acá lo vamos a sumar con él, dice, todo lo que hagamos en tríada tiene fuerza. Algunas veces se preguntaron ¿por qué hacemos triadas? Él lo descubrió porque él también es ingeniero aeronáutico, Shuen, ¿sí? Entonces, él lo veía por la parte estructural también. Pero los neurólogos lo han evaluado también a lo que es a nivel neurona, a nivel célula, ¿sí? Todo tiene formato de 3 en nuestra biología. Es como que 2 queda ahí como en veremos, en cambio le pone una patita más y queda firme. ¿Sí? Piénsenlo así. Por eso siempre tenemos que hacer triadas y triadas. Es lo más fácil. Bien. Entonces, todos los fenómenos están conformados. Vamos a ir un poquito a la física. Pierdanle el miedo a que recorramos cualquier cosa acá, ¿sí? Vamos a integrar. Esto es física. Entonces, todos los fenómenos están conformados por tres tipos de fuerzas. todos los fenómenos, un pensamiento, el hablar, el cosin... Todo lo que hagamos, ¿sí? Vamos aceptándolo de a poquito. Todos. Los fenómenos están conformados por tres tipos de fuerzas. Una positiva, una negativa y una neutra. Así, por ejemplo, desde la biología contamos con protones, que son los positivos, electrones y neutrinos. Es usado como símbolo de la inteligencia superior y representa los tres atributos divinos. Pueden decir madre, padre, hijo, ¿sí? Podemos decir padre, hijo, espíritu santo. Bueno, depende. Todos van a encontrar esta tríada, ¿sí? Acá están, el enneagrama lo ve como la fuerza, la belleza y la sabiduría. Estos son los tres atributos divinos. Fuerza, belleza, sabiduría. La fuerza tiene que ver con con esa parte estructural, ¿no? Con esa energía que si no está no puede haber no puede haber algo. La belleza es la armonía que tiene todo. Cuando algo es armónico. Y la sabiduría es la inteligencia, lo que hace que conecten ambos. ¿Sí? Bien. Vamos a fortalecernos frente a estas tres atributos divinos. Fuerza, belleza, sabiduría. La más débil en todos nosotros, la sabiduría. Vamos a quitar todas las veces que las conciencias colectivas se sintieron burras, tontas, o sea, faltas de inteligencia. vamos a quitarlo. Vamos a quitar el haber tenido maestros que se sentían poco inteligentes, aunque no lo hayan dicho. Vamos a quitarlo. Y vamos a quitar cada vez que nos sentimos faltos de inteligencia. y vamos a quitar toda esa proyección. Yo no sé, no sé, no puedo, me cuesta, soy duro, no soy duro, yo ya soy así, no voy a cambiar. Todas esas proyecciones que debiliten a la sabiduría en cada uno de nosotros lo vamos a quitar del espíritu, del cuerpo y de la mente y en ese orden. Fuertes la sabiduría, ahora vamos a fortalecernos para la fuerza, lo que nos debilita es la falta de fuerza de nuestros padres en nuestra infancia. Cada vez que vimos a nuestros padres debilitarse, cada vez que vimos que no podían con algo, eso nos debilita, vamos a corregirlo. Y fuertes para sostener la fuerza aunque estemos rodeados de gente débil. Que no nos debilita estar fuertes si los otros están débiles. Que la fuerza te acompañe, que decían me, por favor. No sé si les gusta la saga, pero bueno. Vamos a fortalecer la fuerza y la belleza. Nos está faltando belleza emocional, más armonía en las emociones. vamos a quitar toda la fealdad de las emociones y vamos a quitar todas las veces que dijimos qué emoción fea, qué mal, qué feo sentir pena, qué feo sentir vergüenza. O sea, le pusimos eso en una frecuencia. ¿Entiendes? Ay, no me gusta. Bueno, vamos a quitarle todo eso, esa carga. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que es fea y después nos la ponemos. Y cuando nos la ponemos nos sentimos feos, mal. Y decimos, ¿Por qué? Porque te pusiste algo feo. Bueno, vamos a corregirlo. Vamos a poner a todas las emociones iguales entre sí. Las buenas, no buenas, algunas vibras más, con otras vibras menos, pero son diferentes. Son como prendas de ropa, pensalo así. ¿Sí? Pensalo así y también como todas, ¿no? Si estás en un velorio, por ejemplo, si estás de duelo, la cara no encaja, no va. Es lo mismo de hojotas a un teatro, ¿no? Me pongo la hojota porque yo estoy cómodo. ¿Y él, ¿se entiende? No, pero, o sea, no va, el teatro no va, ¿se entiende o no? No pasa por, igual está en mi casa con tacos y pintada, o sea, me parece que, no sé, ¿no? Esos son los tipos, uno dice, ay, es lógico esto, pero somos iguales, es lo mismo. Bueno, vamos a corregir eso. Fuerte la belleza, interior y exterior, bien, se refiere a las tres potencias o fuerzas que hacen posible la manifestación del universo, que se resumen como acción positiva o impulsora, negativa o receptora, no negativo de malo. Para recibir tenés que tener una energía negativa, ¿qué quiere decir negativa? Estar así como esperando, cuando vos das, ponés, cuando vos recibís, tenés que estar en negativo, por eso la energía femenina es negativa, ¿no? Porque sea negativa de malhumorada, sino que es negativa en cuanto a fuerza. Un hombre y una mujer, ambos tienen que desarrollar el aspecto femenino y el aspecto masculino, para dar y recibir. Si un hombre pone, pone, trabaja, trabaja, pero no recibe nada, difícilmente vaya a tener prosperidad, lo mismo la mujer, ¿sí? La mujer recibe, recibe, espera que todo le caiga, no, también tiene que dirigirse, ambas energías tienen que estar equilibradas, ¿sí? Bien. Bien, y está la neutra que es la conciliadora, para que vos puedas nivelar, tiene que haber una parte tuya que esté neutral, y si no, ¿cómo vas a ir a nivelar? Es lo mismo que están peleando dos personas, ¿vos cómo vas a conciliarlas si va y te pone de parte de una, por ejemplo? No se puede. Vos tenés una contradicción, si ya te pones de parte de una y ya reprimís a la otra, no vas a poder resolver nada, vas a tener que estar neutral para resolver cualquier problema en la vida. Bien. A ver, el reflejo psicológico de estas tres potencias las encontramos en el ser humano como intelecto, la fuerza, sentimiento y voluntad, voluntad, perdón, voluntad y fuerza, belleza, sería el sentimiento y el intelecto, la sabiduría, ¿sí? También como lo mental, lo emocional y lo instintivo. Depende la teoría que yo agarre y le voy a poner, la voy a ubicar de alguna manera, ¿sí? La religión que vos tomes la vas a encontrar y la podés ubicar, ¿sí? La técnica que vos usas también la podés ubicar. Ok. Vamos a hacer esta tríada. Hay como tres cuerpos, podríamos decir acá, ¿no? Vamos a fortalecernos frente a todo lo instintivo, la voluntad y la fuerza. Vamos a fortalecernos frente a todo lo emocional, el sentimiento y la belleza. Y vamos a fortalecernos frente a todo lo mental, el intelecto y la sabiduría. Y ahora, la sabiduría está un poquito mejor, la mental, pero el intelecto, ahí está la debilidad. Seguimos por la misma línea, como no podría ser de otra manera, ¿no? El intelecto, lo que yo entiendo con la mente, lo que yo entiendo, cuando yo digo yo sé o yo no sé, no es sabiduría eso. es intelecto. Es intelecto. Entonces, vamos a activar nuestro intelecto a su máximo potencial, piensen en sus hijos, los que estudian, los que tienen que rendir, vamos a hacer una actualización fuerte al intelecto de todos nosotros, vamos a ponerlo neutral, frente a lo que sabe, frente a lo que no sabe y frente a la incertidumbre. Vamos a reactivar esa inteligencia intelectual, vamos a conectarla con la inteligencia física ida y vuelta, y vamos a conectarla con la intuición ida y vuelta también. ¿Sí? Vamos a fortalecernos para todo lo nuevo y para todo lo viejo. Lo viejo nos debilita más que lo nuevo. Vamos a quitar toda la debilidad de los conocimientos viejos, que parece que, ¡oh! Eso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Yo quiero lo nuevo, ¿no? La novedad. Yo quiero la técnica nueva, el... No. Nos debilita ir para atrás. Vamos a quitar, vamos a nivelar para poder conectar con ese intelecto, vamos a fortalecer ese sistema nervioso central, vamos a ponernos receptivos 100% y que esa información conecte, baje a nuestro intelecto rápidamente, ¿sí? Y vamos a separar las dudas de nuestro intelecto y el intelecto de todas las dudas. Las dudas de nuestros padres las vamos a borrar, la de nuestros padres, la de nuestros maestros, la de nuestros compañeros, corremos todas las dudas de ellos, que sobre todo ya tenemos con las propias, vamos a fortalecernos, ¿sí? Que el intelecto esté clarito, ¿sí? Baja una información, hay una información en el mundo, conecte con la inteligencia y podemos entenderla. Podemos decir al menos, lo entiendo hasta acá y hasta acá no, pero que no nos ponga mal, ¿se entiende o no? Y tendríamos que captarlo con esa fuerza, con esa energía. Fuerte el intelecto para ser más inteligentes con la inteligencia intelectual. Vamos a fortalecer la memoria visual, auditiva, sensitiva, en todos nosotros, y vamos a activar también, vamos a activar también todo lo que tiene que ver con la perdurabilidad de los conocimientos, que cuando aprendí algo o escuché algo en algún workshop o en cualquier lugar en la vida, se activa cuando lo necesites, ¿sí? Entonces, fortalecemos la memoria a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, total, completo y permanentemente, que ya está, ya está todo dentro de nosotros, pero que el intelecto conecte ahí, me acuerde, ¿sí? Vamos a fortalecer. Muy bien. Entonces, reconectamos mental con intuitivo e intuitivo con mental, intuitivo, instintivo, perdón, instintivo con emocional, emocional con instintivo, emocional con mental y mental con emocional. Vamos a fortalecer esta triada. Hay que fortalecer esta triada en las conciencias colectivas para que no nos debiliten sobre todo las políticas, conciencias colectivas, políticas, quitamos toda la debilidad porque vamos a ver el extremo, el otro extremo y formabilidad. Vamos a quitar eso fuerte interno y externamente. Muy bien. Vamos a pasar, entonces, esa es la triada, vamos a pasar a la éxada. Ya la éxada, ese ya les dije, es este, este acá, este acá, que ya tiene una forma distinta, ¿ven? Que va así, chucu, 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 empieza donde la empiece, lo podés hacer, ¿sí? Empieza en un lugar y termina, esta es la éxada. Ok. Se remonta a la tradición sufí otra vez y conecta los puntos, uno, dos, cuatro, cinco, siete y ocho, o sea, ¿cuáles quedan afuera? El tres, seis y el nueve, ¿sí? Entonces, conecta todos esos puntos, simboliza la ley del siete, que corrobora los altibajos de todo proceso de creación. Fíjense, ¿vieron que la vida una vez está más arriba, otra vez está más abajo? Adivinen, el universo en su manifestación también lo tiene en cuenta. O sea, no todo el día vamos a estar allá arriba. No todo, o sea, ¿se entiende? Es imposible estar siempre arriba, siempre abajo. la vida tiene sus altibajos, si lo contempla, el enneagrama, lo contempla el universo, ¿cómo no contemplarlo nosotros? Por eso siempre les digo que tenemos que tenernos paciencia, y cuando estés muy abajo, recordá cuando estás arriba, no tomes decisiones cuando estés muy abajo, ni cuando estés muy arriba. Mientras no tomes decisiones, ya esperá al menos a no estar en los puntos, altos o bajos, ¿sí? Eso es muy importante que lo recuerdes. Bien. Entonces, la éxodo nos muestra esos altibajos que pasamos por todo cualquier proceso en el mundo, ¿sí? Donde la energía sube y baja, donde se aprecia el proceso y la evolución de todo cuanto existe. En conjunción con el círculo, se refiere a la ley del siete o ley de la octava, se llama, ¿sí? Bien. Bueno, después fortalecemos acá. Según Gurdjieff, en toda manifestación de las cosas, existe una discontinuidad ordenada. O sea, el lío se va a armar. Siempre va a haber un poco de lío para limpiar, para acomodar. Es una utopía pensar que no hay caos, no va a haber caos. ¿Y cómo pensás que vas a, o sea, a ver, vos querés limpiar y querés armonizar. Si está todo impecable ni siquiera lo vas a usar. Ponélo y ponélo en tu casa. Cuando está todo sucio es porque lo usaste, ¿no? Cuando hay caos porque vos utilizaste eso, si no lo utilizás, no se va a ensuciar nada por el estilo. Entonces, para utilizar la vida y para vivir la vida se va a desacomodar. Vos querés transformar se va a desacomodar. no le tengas miedo al caos. No le tengas miedo. Se desacomodó y bueno, tenete paciencia y volvé a reacomodar las piezas. ¿Sí? Eso nos dice también también el eneagrama en la estructura. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta ley nos muestra que en la naturaleza no hay líneas rectas, sino una constante desviación de fuerzas que recibe alimentación externa. O sea, nosotros estamos nosotros mismos con nuestra energía, nuestros deseos, lo que queremos, el trabajo que hacemos, todo, ¿no? Todos nosotros, nuestro pensamiento, nuestros ideales, pero todo nuestro sistema se va de alguna manera a desviar para un lado, para otro, se va a alterar por el contacto con el otro. Eso es lo que nos está explicando. Alimentación externa, tenemos alimentación externa, este sistema no es cerrado, como una heladera, por ejemplo, solamente gira ahí la energía, ¿entendés? No, acá conectamos con el otro, no podemos transformarnos ciento por ciento si yo no considero al otro que tengo afuera. ¿Por qué? Porque tarde o temprano yo voy a influenciar al otro y el otro me va a influenciar a mí. Eso no tiene nada que ver con que uno busque adentro primero el origen, eso es otra cosa, ¿sí? Pero ni una cosa ni la otra, ni todo dirigido a los demás, solamente conmigo, porque hay algo, acá nos está explicando, ya el eneagrama, ya se considera esto, ¿sí? De que hay una, toda nuestra estructura se va a ver influenciada por los demás. De afuera adentro también se desequilibra. ¿Sí? Bien, acá hay dos triadas. ¿Cómo cambio? Ahí vamos. Explico esto y ahí vamos, Andrés, ¿sí? Si podés hacerla verbalmente, así la podemos, a lo que pusiste ahí, ¿sí? Terminamos de explicar esto de la de la estructura. Bien. Acá yo hice dos dos triadas que me parecen súper importantes. Una que dice proceso creativo. ¿Qué es un proceso creativo? Todo lo que yo quiero alcanzar, desear, manifestar, crear. ¿Sí? Desde una relación algo más chiquito como una cena, algo más, se entiende lo que sea, ¿no? Una conversación, algo más largo, una empresa, no interesa. Proceso creativo. Y acá tenemos dos aristas, ¿no? Si acá nos está diciendo que siempre la energía va a subir y va a bajar, para no estar neutrales, para tener energía estable, nos conviene hacer esta triada. Vamos a separar todo proceso creativo que esté fuerte cuando la energía sube y que esté fuerte cuando la energía baja. La debilidad que tenemos todos es los grandes bajones de energía. Nosotros estamos creando algo, nos sentimos mal, nos pasó algo, que yo, buh, chao. ¿Qué hacemos? Debilitamos el proyecto, debilitamos el proyecto, ¿por qué? Porque estoy triste, porque justo me caí, porque justo tuve tal problema. Entonces, vamos a separar todos los procesos creativos de nuestro universo, los separamos de la energía baja, física, mental, espiritual, no interesa, nuestra o de los demás. Separamos esos procesos creativos totalmente, si la energía está alta o si está baja, si está baja o si está alta. Vamos a poner equilibrio y estabilidad en esto, ¿sí? Vamos a quitar toda la debilidad. ¿Cómo venimos hoy con la escuela? Vamos a quitar los grandes bajones energéticos que hemos tenido en la escuela. Donde aprendíamos. Cuando nos parecía que sabíamos y no sabíamos de golpe y teníamos miedo, todo ese tipo de cuestiones de chicos, vamos a quitarlo. Y fortalecemos a nuestros hijos y nietos también, los que lo tengan. corregimos, vamos a estabilizar esta tríada. Bien. Muy bien. Vamos a la otra tríada. La otra nos dice manifestación, discontinuidad y continuidad. De la misma forma que la otra, ya sabemos que el proceso creativo es mientras nos vamos creando. Ya sabemos que va a subir la energía y va a bajar, va a subir y va a bajar. O sea, un día voy a tener la emoción acá, otro día acá, un día me va a doler el cuerpo, otro día no, otro día va a tener... Entonces, pero el proceso creativo que esté estable, ¿sí? Seguir dirigiéndome incansablemente a lo que yo quiero. ¿Sí? Bien. Ahora, la otra tríada nos está diciendo la manifestación. El que nos salgan las cosas, otra forma de decir manifestación es resultado. resultado. ¿Por qué a veces tengo resultados? ¿Por qué a veces no tengo resultados? Ahora me salió bien, ahora no me salió tan bien. Ahora, esto tiene que ver con estas energías que tiene el universo. El universo, hay cuestiones que son continuas y hay cuestiones que son discontinuas. ¿Sí? Como todo el universo también hay cosas que están y otras cosas que no están. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, enviándole energía a un arbolito que está mal, pero en algún momento voy a ser discontinuo esa energía. ¿Por qué? Porque yo no tengo energía ilimitada, soy una persona, un ser humano. Entonces, si yo estoy todo el día pensando en el arbolito, no puedo tener más vida, no puedo hacer otra cosa. Entonces, la continuidad y la discontinuidad en todo nuestro universo son grandes potencias. Entonces, nosotros tenemos que considerarlas. Vamos a separar la manifestación o los resultados que tenemos de lo continuo y de lo discontinuo. Obviamente, lo discontinuo es lo que nos debilita infinitamente. Vamos a quitar toda la debilidad. Vamos a quitar mucha discontinuidad en ver familiares. Verlos y no verlos. Verlos y volverlos a ver por un ratito y no verlos. Esa es la discontinuidad más grande que tenemos. Vamos a corregir eso. Y económicamente también. El tener dinero por ciertos espacios del mes. ¿Lo veo o no lo veo? Una cosa así, ¿no? Es como que está discontinuo. Vamos también a separarlo de la manifestación. ¿Por qué manifestación? Porque es real. El dinero es real. Dinero, energía, tiempo. ¿No? Plano real, pero es más fácil. separamos. Que esté equilibrado lo discontinuo con lo continuo o lo continuo con lo discontinuo. ¿Sí? Y la manifestación. Vamos a fortalecer esta tríada para que no nos debilite nada de esto. Y vamos a fortalecernos en un futuro lejano. Para que esta tríada quede fuerte en un futuro lejano. De por vida, si se puede. ¿Sí? Corregimos en todos nosotros, en todos nuestros proyectos, en nuestra vida en general.